El mercado inmobiliario de China continuó creciendo a lo largo del primer semestre del 2018. Como muchos esperaban la introducción de políticas fiscales más convenientes, los precios de la vivienda siguieron aumentando. Es por ello que algunas ciudades del país están comenzando a tomar medidas. Tenemos más detalles. Shenzhen, la ciudad con el desarrollo más rápido de China, anunció recientemente estrictas medidas para controlar el calentado mercado inmobiliario. Una de ellas es prohibir cualquier transacción tras la compra de una vivienda por tres años. Liu Qiyong, que lleva en el sector casi tres años, asegura que está acostumbrado a esto, pues la ciudad implementa medidas regularmente en cuanto el sector se calienta demasiado. Por ahora la reacción de los compradores y los vendedores ha sido estable. No ha habido fuertes subidas ni bajadas. Observamos esto a menudo. La analista Xiao Xiaoping indica que los mercados inmobiliarios de las grandes ciudades de China se están normalizando día a día. En el caso de Shenzhen ahora se está deshaciendo de la especulación indeseada y la demanda al tiempo que promueve viviendas más asequibles para satisfacer la oferta que las necesita. Así que está ganando en equilibrio y estabilidad. Esta misma tendencia se observa en otras ciudades de primer nivel. Lograr un mercado inmobiliario estable es uno de los objetivos económicos más importantes de China para el segundo semestre de 2018. Según se indicó en la reunión de mitad de año del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Xiao, sin embargo, considera que la estabilidad tiene un significado diferente en las ciudades más pequeñas. Tenemos que estar vigilantes ante las ciudades y los pueblos que pierden población a favor de las grandes ciudades. Aunque esos lugares disponen de más terreno para el desarrollo, la especulación disminuye porque hay menos demanda, así que el mercado fluctuará. Es por ello que en esas ciudades necesitan avanzar hacia un mercado inmobiliario sano y estable. CGTN en español.